Amigos, ¿cómo están? Les saluda Grecia Berríos y Carlos Hernández. En esta ocasión tengo la oportunidad de tener en este video a mi compañero de trabajo, a mi socio y a mi esposo. Eso queremos compartirles el día de hoy, ya que Carlos y yo hemos formado un equipo, trabajamos juntos y últimamente hemos venido también trabajando en todo el tema de pareja, ¿no? Los retos que conlleva formar un equipo, trabajar juntos y a la vez ser esposos. De verdad que es un aprendizaje muy bonito porque es un aprendizaje del día al día. Como por ejemplo estamos a unas horas para regresar a la casa y de verdad estamos un poco cargados de trabajo, pero cómo analizarnos que al llegar, que entrar a la casa prácticamente dejamos el rol de trabajador a un lado y nos convertimos en esposos porque parece que estamos juntos todo el día. Y de verdad en qué momento Grecia puede sentir que yo la estoy tratando como esposo o estamos tratando como socio. Así que de verdad ha sido un reto muy, muy bonito y que poco a poco creo que nos ha ido dando la misma práctica. Nos está volviendo expertos porque nos llegamos a la casa y definitivamente hacemos como ese acuerdo. ¿Sabes qué? Es momento de convertirnos en esposos. Tenemos como esa doble capa. Sí, y eso ha sido muy interesante ya que en las reuniones que tenemos de equipo o cuando estamos armando nuestras listas de tareas y en esos momentos cuando a veces hay tensión de que algo no está saliendo como lo hemos planeado o tenemos que solucionar algo que salió a última hora, es cuando de pronto se podría cruzar la línea y decir bueno, si me habló en un tono no muy apropiado, está acalorada la situación, ya el tema ya se pasó de ser un tema de trabajo a ser un tema personal y aquí ya entró a afectar el matrimonio, ¿no? Y entonces esa parte creo que ha sido la que hemos ido trabajando a prueba y error porque sí, nos hemos equivocado varias veces. Tuvimos la oportunidad y la bendición de antes de iniciar a trabajar juntos, algunas parejas nos prepararon y Carlos y yo siempre nos hemos llevado muy bien, entonces era como, yo no creo que eso suceda en nosotros. Pero no tardó mucho, especialmente el primer año que trabajamos juntos, creo que fue el más retante, no sé si, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y no es que ya superamos todo, seguimos aprendiendo y seguimos viendo que esto funciona, esto no funciona. Digamos que lo que últimamente hemos trabajado más ha sido eso que Carlos mencionó, el dividir o el desconectarnos, ¿no? De que, ok, ahora es tiempo de familia, no vamos a traer los temas de trabajo, aunque de verdad que a veces es inevitable, los queremos tanto de ustedes que están en todas nuestras conversaciones. Pero sí, estamos trabajando mucho en esa parte de poder dividir y dedicarnos un tiempo de calidad cuando es tiempo de pareja y cuando es tiempo de trabajo, pues enfocarnos en que somos socios, somos compañeros de trabajo y lo que sea que suceda no es Grecia contra Carlos o Carlos contra Grecia, simplemente somos compañeros de trabajo. De verdad que eso ha ayudado mucho, de verdad, tanto como en el trabajo y como en nuestra relación como esposo a llegar a ese acuerdo de no tomar más personal nada, simplemente tener el objetivo claro hacia dónde vamos. Y cuando eso está claro, creo que eso sí lo tenemos claro Grecia y yo, que es lo que realmente nosotros queremos. No nos tomamos nada personal porque a veces es bien cómico eso que dijo Grecia, es muy cierto. A veces estamos a minutos, a punto de pronto de salir para la casa, personalmente se me olvidó algo, no hice algo que me correspondía hacer ese día y ¿por qué no lo hiciste? Ponte a hacerlo. Y de pronto si me lo tomo personal eso puede afectar porque al llegar a la casa eso no tiene nada que ver, o sea, eso fue en la oficina, se me olvidó enviar un documento, no tomé responsabilidad en algo y no tomármelo personal porque sería muy fácil, pues si ella me grita en ese momento, pues nos toca irnos. Yo no le grito, él lo prometo. Bueno, no gritarme, pero yo digo, o sea, me llama la atención, ¿sabes qué? No hiciste eso y de pronto si yo me lo tomo personal, pues vamos a ir en el carro manejando y llegamos a la casa molestos, de verdad que se vuelve incómodo. Entonces creo que eso nos ha servido mucho a los dos de no tomarnos personal a veces, llamar de atención que nos hacemos, de verdad que eso nos ha ayudado muchísimo y aparte también es bueno trabajar en pareja porque a veces en los momentos de almuerzo tomamos como ese tiempo también para volver a ser esposa, saber que quieres esto, te siento, te abro la puerta, el carro, entonces es bonito como mezclarlo y como les digo, no tomárselo personal, creo que eso es lo que nos ha servido. Como dice Grecia, nos faltan muchísimos caminos por recorrer, pero creo que esa es una de las técnicas que nos ha servido mucho, no tomarnos nada personal las cosas. Sí, yo tengo muy presente una oportunidad, creo que fue durante el primer año que empezamos a trabajar juntos y se dio una situación en la oficina, algo, y la atención estaba, pues los ánimos estaban muy elevados y fuimos a mostrar casas en la tarde y pues todo el mundo cae, o sea, ninguno de los dos hablábamos, ¿no? y faltaba tiempo para que llegaran nuestros clientes y estamos ahí en el radio esperando, en el radio de la casa y es ahí cuando tuvimos una conversación y dijimos, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿cómo vamos a separar el tema personal? porque si se dio algo en la oficina no podemos llevar esto con nuestra familia, si vamos a trabajar juntos la idea es disfrutarlo, ¿no? no estar con esa hostilidad y yo tengo muy presente esa conversación porque son a veces conversaciones incómodas que no queremos tener, pero al final son las que nos hacen crecer y es como escuchar a la otra parte y bueno, esto no me está gustando, esto no funciona y luego de mi parte y hacer acuerdos, ¿no? entonces, pues les digo, ha sido a prueba y error, o sea, no todo ha sido color de rosa, pero seguimos aprendiendo, seguimos trabajando, así que bueno, la idea de hacer este video es porque últimamente hemos visto que muchas parejas se están animando a trabajar juntos y que a veces había un mito que decía, yo con mi esposo, mi esposa no trabajo, no la soportaría en la oficina y ahora estamos viendo que eso se está dando mucho más y es muy bello, qué mejor que poder tener al mejor compañero para trabajar juntos así que por eso nos animamos a hacerlo, si ustedes están iniciando o están considerando trabajar en pareja, anímense, van a aprender muchísimo, van a tener experiencias únicas y qué más hermoso que poder compartir una visión de vida, sus metas, con la persona que más aman de verdad que eso, en algún punto yo creo que fortalece también la relación porque aprendes a conocer un poco más a tu pareja yo soy de los que piensan que a la pareja no la dejamos de conocer mucho así que de verdad que igual si estás pensando en aprender algo y lo quieres hacer junto a tu esposa o junto a tu esposo de verdad que es una oportunidad bonita también tocar ese tema de los hijos los hijos también notan la misma euforia, la misma emoción que los dos padres están como enfocados en hacer algo, entonces creo que ese también es un buen ejemplo para ellos y lo último que yo siento que me ayuda bastante a crecer a regañón, les comento pero lo que me ayuda muchísimo y lo digo de todo corazón es la admiración que yo siento hacia ellos de verdad que eso es lo que me mantiene fuerte cada día la energía que tiene ella es fuertísima, siempre estábamos, hagamos esto, hagamos lo otro entonces creo que eso también aparte de no tomarnos las cosas personal la admiración con la pareja de verdad que te sirve muchísimo a mí personalmente me sirve y cuando a veces haya más detención no me molestan porque sé que tengo que tomar responsabilidad en eso pero las sigo admirando, no importa que me jale las orejas las sigo admirando, entonces esas son como cosas que nos han llevado a superar y ir mejorando día con día y por lo que nos falta por recorrer así que si estás planeando hacer un negocio, una empresa, trabajar con tu esposa te deseamos todo lo mejor, de verdad que esto es un éxito total y sobre todo que vives con ella esa misión la comparte y es muy bonito, de verdad que personalmente como hombre te lo digo que me gusta mucho trabajar con ella, aprendo de ella todos los días que es lo que te menciono y pues la admiro muchísimo sobre todo pues la amo igualmente yo admiro muchísimo a Carlos y eso se los digo ahorita cuando él menciona el carácter y eso es importante saberlo porque no somos seres iguales, somos diferentes y cada uno tiene su propia personalidad y es bonito cuando sabemos aceptar eso y aprovechar las fortalezas de cada uno porque somos el balance perfecto, siempre va a haber una, los que han estudiado de personalidades van a saber la personalidad dominante y hay otras personalidades que también son necesarias en el caso de Carlos y yo somos caracteres totalmente diferentes pero somos el balance porque cuando necesitamos que Carlos apacigüe las cosas, la paciencia, la creatividad, todo lo que él tiene definitivamente son cosas que de pronto a mí me falta o yo tengo que seguir trabajando que yo admiro de él y digo wow, definitivamente tengo al partner perfecto porque si los dos tuviéramos la misma personalidad creo que las cosas no andarían imagínense dos gracias, no y tampoco dos Carlos porque somos el balance perfecto entonces aceptar al otro cuando hay cosas como que cruzamos la línea, obviamente hablarlo yo sé que Carlos lo menciona ahorita de broma eso pero obviamente no cruzar la línea del respeto aunque seamos esposos obviamente debemos respetarnos y lo que dijo él es crucear, admirarnos admirarnos y mi admiración es mutua, yo admiro muchísimo a Carlos y de hecho hoy hablaba con una colega y le decía wow, definitivamente Carlos me sorprende porque hay cosas en las que él lo hace mejor que yo y aunque yo digamos que le lleva un poquito de ventaja en más años en la industria pero hay cosas que él ha llegado y ha innovado y creo que todo líder tenemos que estar abiertos a eso que llegue alguien con nuevas ideas y permitir que esa persona lo aporte porque eso puede ser un cambio para bien y eso es lo que ha surgido desde que Carlos llegó a trabajar conmigo bueno amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video espero que pueda ser un aporte a la vida de ustedes de alguna manera lo hacemos con total humildad y como lo decimos desde la silla de alumnos también porque aquí seguimos aprendiendo claro, no falta mucho camino que recorrer en esto pero si estás entre pareja, estás intentando montar un negocio o ya lo tienes, de verdad que te deseamos mucho éxito van a haber retos y esa es la buena noticia, que entre más retos hayan mejor te vas a ir comportando, sintiendo con tu pareja, tomándote las cosas personales y sobre todo recordarte que ponés tu esposa también así es, así mantener eso en mente así que bueno, bendiciones y éxitos para todos y vamos, nos vemos en la cima